Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de NEDA, también hablaremos de esas elecciones municipales y generales que están a nada y también de los proyectos que se están llevando a cabo en el municipio, así como las actividades con respecto a las conmemoraciones que se están llevando a cabo. Como podemos recordar, el mes pasado fue el Día Internacional de la Mujer y en NEDA, concretamente, se llevaron a cabo numerosas actividades. Pues de esto es alguno de los temas de los que hablaremos con su alcalde, con Ángel Alvariño. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Como comentaba, quedan dos meses, menos de dos meses, para esas elecciones municipales. ¿Cómo se van a desarrollar estos próximos dos meses? Bueno, desde el grupo de gobierno, yo creo que, aparte de estar muy satisfechos con los resultados y con el trabajo realizado en estos últimos cuatro años, pues seguir trabajando. Vamos a intentar seguir realizando proyectos, ejecutando, solicitando autorizaciones y, de hecho, yo a la gente se lo decía, es decir, mira, hay muchas obras que están hechas, no estamos en, no ceñimos las obras para la campaña. Eso lo tenemos que dejar muy claro, porque nosotros, con el remanente de crédito del año 2017, pues una serie de obras que, por motivos del invierno y por las circunstancias de cómo funcionan las administraciones, se retrasaron, nuestra idea era ya tenerlas hechas. Pero tenemos que tener en cuenta que el Plan Único de la Diputación nos va a permitir afrontar un montón de obras. El Plan de Mejora de Caminos de la Junta también nos va a permitir más obras y también seguimos trabajando en saneamiento, en el centro de día, es decir, en proyectos a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años, estemos nosotros o esté otra candidatura. Pero muchas obras las vamos a dejar ya, o ya en proceso de licitación, o por lo menos para que el mes de junio o julio se comiencen esas licitaciones y a ejecutar. Y entre ellas, por eso queremos dejar bien claro a la gente que determinadas zonas que les dijimos que si van a hacer, se van a hacer. En concreto, el Transmonte. Me preguntaba una persona por qué no sabía ya poder hacer el año 2017. Pues bueno, por el cambio de la ley de contratos, antes con los proyectos de la Diputación, lo que hacíamos era repartir los proyectos por todo el Consejo. Ahora no puede ser así y hubo que cambiar. Y eso nos dio, pues, en la zona de Transmonte, es una de las primeras obras que se va a ejecutar de aglomerados porque lo primero es que los vecinos tengan buena iluminación, pero también buenos viales, buena conexión tecnológica. Vamos a la zona de las aguas, zona del Basteiro, zona del Coto, Fontevella, Puntal de Abajo, calle Vallinclán, Camino Bello, Bajada de Vilaonellez. Y tenemos un montón de proyectos en la zona de Chisqueira, en Anca. La zona de Linares, que es un proyecto que ya también está contratado. Tenemos muchísimos proyectos para hacer. Y dentro del DEVE, que tenemos, que también lo tenemos, pero estamos muy avanzados, nos falta la firma ya del convenio con la Diputación, que ya lo tenemos aprobado. Tenemos todas las autorizaciones para separación de pluviales y fecales. Y desde el Pazo de la Merced y desde la Curva de Regueiro, llevar todos los residuos a la depuradora y en contacto con Aguas de Galicia, el proyecto desde el Basteiro hasta la depuradora. Es un proyecto nuevo que ya tenemos encargado, ya habíamos presentado el anteproyecto y nos queda la zona Juvia-Basteiro que se está encargando la Junta. Por lo tanto, son proyectos que la persona o el grupo que componga a partir del 14 de junio, que creo que es cuando se toma la posesión, el nuevo gobierno tiene que ejecutar sin más. Y eso creo que es una satisfacción. Y todo ello con una situación económica envidiable, pues con un millón trescientos mil euros de remanente tesorería de los tres últimos años, que no es porque nosotros no quisiéramos invertir, que queremos invertir, pero que las reglas de gasto que nos impone el gobierno central, pues a veces nos impiden. También tenemos que anunciar que salió un escrito a la ministra de Hacienda porque tuvimos un incumplimiento de la regla de gasto, porque a pesar de que el último año tuvimos un superávit de más de 364 mil euros, no podíamos gastar tanto como gastamos, invertir, no gastar. Y si cumpliésemos la regla de gasto, tendríamos un superávit de 700 mil euros. También en esto tenemos que decir a los vecinos que a veces no hacemos y que los platos que queremos nosotros, que nosotros queremos que son los normales para ejecutar a veces en las administraciones, pero no son los normales. Por lo tanto, dar las gracias a toda la corporación que estuvo trabajando en los últimos cuatro años, tanto el gobierno como la oposición, y también decirles que aquí quedan una serie de proyectos para ejecutar a lo largo de este año, gobierne que gobierne. Esperemos que la gente nos dé la confianza, pero en las elecciones nos presentamos todos en las mismas condiciones y para todos tienen esas obras. Pase lo que pase un gobierno que está el camino ya allanado, sin problemas, para poder continuar con esas obras. Sí, sí, totalmente. Por nuestra parte yo creo que incluso vamos a reforzarnos con nuevas personas para coger más impulso. Aquellas personas que ya llevan una serie de años, pues dieron un paso atrás, va en la lista, pero nos incorporamos dos nuevas mujeres en puestos de salida, que creemos que sí, Verónica Romero, una abogada del Consejo de NEDA, también, es decir, tenemos un grupo, bueno, dos abogadas en la lista, y esperemos que en el grupo de gobierno de las próximas elecciones, y una persona muy dinámica, que conoce todo el mundo, que está en contacto, que tiene un gimnasio, Ángeles Puentes, Gelis, le llaman los vecinos, que también se va a incorporar porque tiene mucha experiencia en trabajo con los vecinos, y por lo tanto yo creo que esas aportaciones nos pueden dar incluso un pulso mayor para tener más frutos a partir del mes de junio. ¿Qué es lo que debe de tener una buena lista del equipo? ¿Cómo debe tener un equipo? Pues yo creo que uno que nosotros queremos y que creímos siempre fue que tuviera representación de todos los estamentos de la sociedad, y con todos los estamentos de la sociedad, lo primero es la igualdad, tenemos los mismos números de hombres, que mujeres, son lista cremallera, en el partido socialista se hace prácticamente en todos lados, pero en la primera se cumplió desde el primer momento, puede ser un tema concreto, un momento determinado, pero sí se cumple. Pero también personas formadas, personas que estén muy vinculadas con el ámbito asociativo, que tengan experiencia, yo a veces a la gente le digo que sería muy importante que cualquier persona que va a la vida municipal, que no somos políticos profesionales, que somos personas que estamos para colaborar, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero que pasase antes por una asociación, para saber cómo se tramita, una asociación para saber los peros que a veces parece muy fácil el que no está, pero cuando estamos dentro es más complicado, y yo creo que eso es otra de las virtudes y cualidades que tienen que tener esas personas, que da un paso muy importante, y yo tengo que decir que cualquier persona de cualquier formación política, cuando da un paso para identificarse con esas siglas, para trabajar por su pueblo, el resto de la sociedad se lo tenemos que reconocer. De mi partido, del Partido Popular, del Venegade, de donde sea, esas personas están para trabajar con sus ideas, cada una de las suyas, pero bueno, nosotros creemos que la sociedad tiene que agradecérselo, no a veces mirarle desde el reojo y decir, mira, este se meterá en política por otra cosa. Eso lo hacen algunos, pero esos son los menos, y yo creo que esos, afortunadamente, en política cada vez quedan menos y están desapareciendo. ¿Por qué les gustaría seguir en el gobierno? Nosotros creemos que es importante para NEDA que continúe este gobierno con estas nuevas incorporaciones, porque tenemos que finalizar una serie de proyectos. El plan viario municipal es una realidad, se está viendo, prácticamente está todo el municipio aglomerado. Yo el otro día, jueves pasado, venía un vecino de Santa Comba, amigo mío, a ver el pueblo y decir, ojo, qué bonito lo tenéis, y por lo tanto, está bien, tenemos calidad de vida. Tenemos que seguir intentando por todos los medios, y aquí tenemos que daros las gracias a los medios de comunicación, a Televisión Ferrol, pero también a los medios audiovisuales, a las radios, a los periódicos, esa labor que estáis haciendo de información, de las virtudes que tienen los municipios, en concreto del municipio de NEDA, es decir, esa colaboración que estamos teniendo, realmente los que estamos satisfechos con ella somos los vecinos de NEDA, porque estáis trasladando todas las actuaciones culturales, todas las mejoras, todo lo que hay para que los vecinos, que a veces en un momento determinado decidieron ir a otros ayuntamientos o otras zonas, pues puedan regresar a NEDA, empadronarse y disfrutar de sus calidades tecnológicas, paisajísticas, toda la riqueza que tenemos. Y con todo eso, pues yo creo que podemos hacer algo importante. Ese centro de día, terminar la finalización del saneamiento, seguir con la mejora tecnológica, la iluminación, ahorro energético, un plan de aceras, que tenemos unas aceras muy deterioradas, incrementar las horas de limpieza. En este mandato pusimos más de 300 papeleras cuando no había. Y todo ello mejorando la situación económica. Es decir, para mí es una satisfacción saber que somos un ayuntamiento que a veces paga en menos de 24 horas desde que se aprueba la factura, desde que entra, porque cambiaron el sistema de comunicación, pues prácticamente nada. Es decir, tenemos que dar las gracias a los servicios, tanto económicos como jurídicos, que tenemos en el municipio. Están saliendo todas las cosas bien, licitaciones. Entonces, estamos muy orgullosos de ese servicio de asistencia en hogar a las personas mayores, dependientes, que pueden disfrutar. Es decir, pueden tener esa persona que les cuida, que les va a asear por las mañanas, que les va a dar la comida. Y somos el tercer ayuntamiento de la provincia, un ayuntamiento humilde. Pero yo creo que todo esto no sería suficiente si no conseguimos incrementar la población. Galicia tiene un problema de declive demográfico muy importante. Pero yo creo que podemos afrontarlo de una forma muy optimista en EDA, porque es un ayuntamiento muy pequeño, pero muy bien comunicado. Y con todas estas mejoras que hubo, con estas ayudas a la natalidad, que yo veo que están mirando otros ayuntamientos. Ayer veía que Ortigueira también publicaba, y quien dice Ortigueira, pues, veía otro ayuntamiento, no recuerdo cuál, en el boletín oficial de provincia de esta semana. Pues todas estas cosas buenas, mejorando el transporte metropolitano. Y que hay mejor a lo más, pero bueno, también tenemos que anunciar, y ahí tenemos que agradecer a la Junta, pues, esa buena recepción que tuvo, esa acogida, que la línea de bus del 1-2 que va del puerto a EDA, sea una realidad de puerto desde Tierra del Rol al puntal a partir del mes de agosto. Cada 20 minutos, o los fines de semana, cada media hora, es decir, son todo mejoras. Y ahí esa colaboración que existe, Diputación de la Coruña, Ministerio o Gobierno Central y Junta de Galicia con la Administración local, fue siempre muy fluida. Y aquí tenemos que dar las gracias, porque todos nos trataron siempre muy bien. Vamos a hablar de las medidas que se están llevando a cabo en EDA, o cosas que, por ejemplo, la Junta de Gobierno de EDA aprobaba adherirse a la reclamación de alternativa en la justicia CAP, que pedía el nombramiento de un funcionario interino para evitar un posible cierre temporal del juzgado de paz de EDA. Sí, bueno, el problema que tenemos de personal, que lo tenemos en el Ayuntamiento, tenemos cuatro plazas vacantes, ahora dos policías más, por esta jubilación anticipada, pues, también se nos da en el caso del juzgado de paz. Nosotros estamos pidiendo una persona más para que, bueno, pues, si es verdad que la persona que está allí todos los días muy profesional está haciendo una labor encomiable, también es verdad que esa persona tiene que disfrutar de vacaciones, que puede tener bajas por determinadas circunstancias y, por lo tanto, que no es suficiente para la demanda de servicios que tiene nuestro Ayuntamiento. Y, por lo tanto, nosotros ahí lo que estamos pidiendo es que haya más servicios, que nos dejen contratar más. Nosotros ahora, como municipio, acabamos de contratar dos albañiles, ya con fondos propios, y yo de aquí tengo que agradecer a los servicios técnicos y jurídicos que nos permiten hacer eso, porque no tenemos personal, somos un Ayuntamiento que gasta el 21% de su presupuesto en personal, es decir, yo creo que somos de los más bajos de la provincia, con mucho. Con lo cual, el rendimiento que están teniendo es muy alto, pero necesitamos personal, necesitamos esta funcionaria para el juzgado de paz, necesitamos también trabajadores cualificados para servicios económicos, porque también es verdad que determinados funcionarios del Consello que se jubilaron, pero hay otros muchos, hay otros varios próximos a la jubilación, tenemos que seguir renovando, y yo creo que acercar los servicios a la ciudadanía es algo esencial, no pueden desplazarse. Y, por lo tanto, le pedimos esta reivindicación que hizo mi compañera Ana Rosa a la Junta de Galicia para poner a esa persona al frente. Hablaba anteriormente de transporte, habían presentado varios alegatos al proyecto de explotación de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera elaborado por la Dirección de Movilidad, que consideraban que estaba muy bien ese proyecto, pero que había algunas carencias. Exactamente, nosotros aportamos siempre, hay que aportar cosas en positivos, estamos muy satisfechos con el acercamiento al puntal, porque en lugar de estar en la curva del regueiro va a estar en el puntal parando, por lo que era un kilómetro y pico, tiene todo el sentido del mundo, pero hay otras deficiencias que yo supongo que se solventarán en el futuro. Nosotros pedíamos un autobús circular, porque en edad, a ser pequeño, son 24 kilómetros cuadrados, pero si tiene mucha población, somos de los consejos densamente poblados, pues que discurriera por todos los lugares de la zona rural y que llevase a las personas al centro de salud o que enlazase con la línea que viene a Ferrol. Aparte de eso, pediríamos más servicios para la zona que bajara a Capella, mientras no hay un cambio, y una conexión, que eso sí que no es novedoso, pero antes se hablaba mucho del autobús circular, transporte circular, que fuese hasta Fene, que viniera por las pías, por los dos lados, eso no pudo ser por circunstancias económicas, pero sí que en determinados momentos, la línea que baja de Capella, que va hasta Ferrol, que se permita en momentos determinados, pues para los colegios, porque hay niños de Fene que pueden venir a NEDA, o de NEDA que pueden ir a Fene, pues un instituto, lo que sea, pues a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, enlazar esas conexiones, momentos determinados, puntal Fene, sería yo creo que la guinda a esa tarda para que hacer algo excelente. Lo demás, seguimos trabajando, y NEDA que paga unos 22.000 euros al año en el transporte multropolitano, para que los vecinos tengan servicio, pero también utilicen los transportes públicos, pues esperemos que incrementar la partida que sea necesaria para que tenga un servicio por la zona de los Pazos, de Vilaonelle, de Anca, de Muraudio. Con respecto a las mejoras que está llevando a cabo el municipio, a mediados de marzo comenzaron los trabajos de transformación de la zona de Subarreiros, en la que se va a convertir una nueva área de oro. Sí, es verdad, yo no quería, porque la Junta Electoral ya nos dijeron que no podíamos poner nada al respeto, pero tenemos que decir que las obras están ahí, la zona de Subarreiros lleva mucho retraso, pues ya debía estar hecha esa pista polideportiva, con ese parque nuevo que acabamos de reformar el Galeón, reformamos todos los parques biosaludables, y también ahora el Galeón, y estamos con el de los Pazos, retiramos lo de los niños para poner nuevos instrumentos, pero la zona de los Subarreiros, pues esa área recreativa que queremos, con complementado, cuando nos tengamos la autorización, con esa pista de sketch, que también piden los vecinos, los niños sobre todo, y que ahora no va, por lo tanto hay que decir eso, en estos momentos no va, ni la pista de sketch, ni algo muy de moda, que lo tiene Puentes, que lo tiene Narón, pero que también lo pidieron en EDA en su momento, que es una pista de punk track, ahora sé el nombre, porque ahora son los nombres, y que también estamos pendientes de la autorización de costas, eso todo complementado con las mejoras de los parques, y de hecho ya debiera haber sido ejecutado, esperemos que de una vez por todas empiece la mejora del parque de Santa María, con corcho, porque así lo reclaman los vecinos, y tienen derecho a él, donde vamos a instalar un columpio para una persona minusválida, un niño minusválido que cae en la zona, pero que pueden venir todos los que lo necesitan de la comarca, que disfruten de ese entorno al lado del río Valleye, y también en la zona de Alvaro, y a todo esto, y yo creo que ahí sí que tenemos que promocionar algo, que no se nos debe escapar, ahora que está tan de boga el consumir agua, lo de los plásticos, la contaminación de plásticos, que en EDA tenemos cada día una agua mejor, acabamos, el año pasado, en el 2017, se ejecutó una traída, desde los manantiales de Apetereya, agua de una riqueza y una calidad exquisita, que baja por gravedad, con tratamiento continuo, directamente a la distribución, sin bombeos, con el consiguiente ahorro energético, y este año, pues estamos terminando, también la traída de la zona de Arrabadeña, también un agua, que da, pues aporta mayor caudal, y que nos permite una autonomía, en épocas de sequía, muy importante, eso está, ya para que los vecinos, yo creo que, yo decía a mi madre, mamá, hay que dejar, agua mineral, que tenemos la mejor agua del mundo, yo creo, y es un agua de una calidad riquísima, y con un tratamiento muy pequeñito de cloro, y que, bueno, pues da gusto, yo realmente, ya no tomo, ya hace mucho tiempo que no tomo agua mineral, y me dedico a la agua que tenemos, de nuestros manantiales. Además, dentro de otras medidas medioambientales, ¿han conseguido una recogida histórica, con respecto al aceite vegetal usada por los vecinos? Sí, sí, tenemos la suerte de que tenemos una población, que cada día recicla más, recicla más, y yo, vamos, no nos pudimos adherir a esa baja del 10%, que promovió la Junta, porque no tenemos, hacemos un ayuntamiento pequeño, donde no está, tenemos fuera de contrato, el servicio de recogida de lixo, no tenemos los contenedores marrones, para los residuos orgánicos, yo personalmente, si lo hago en mi casa, porque tengo una huerta, y es muy fácil hacerlo, los que tenemos huerta, yo les animo a que lo hagan, se reduce, lo que son los residuos, yo creo que un 80%, reciclando es una barbaridad, lo que se puede conseguir, por tanto, y tenemos la ventaja, que nuestros vecinos, pues sí tienen esa conciencia, sobre todo, los niños, los niños, las personas jóvenes, pero las personas mayores también, yo veo todos los días, pues, en aceite, la ropa, los contenedores que tenemos de ropa, pero, en residuos de plásticos, de bases, todo está, la gente, pues, muy concienciada, y vamos a seguir en esa campaña, de hecho, incrementamos de una forma muy importante, todos los contenedores, estamos poniendo sujeta a contenedores, estamos recogiendo los voluminosos, que creo que ahí tenemos que darle, pues, una vuelta para que la gente tenga un servicio a mayores, que es recogida a domicilio, esa persona, cuando tenga, pues, unos inmuebles, unos muebles, lo que quiera tirar, pues, la empresa le vaya a su domicilio, para que no esté en la calle, porque si no, también aprovecha, esas personas que no son de NEDA, y que nos lo tiran allí, que también los hay, pero bueno, eso también hay de todo, sobre todo, alguna empresa, que se dedica a transformaciones, bueno, empresas que hay, como hay en todos lados, y que nos lo tiran por el pueblo, y le pedimos que no, por favor, que nos llamen, que tenemos una nave de acopio, una nave de puntal, donde pueden, les facilitamos las cosas, y esos, esos residuos se trasladan a plantas autorizadas, pero realmente estamos muy satisfechos, con el porcentaje de reciclaje, y hay que seguir incrementándolo. Centrándonos en el municipio, y con la consideración, con las ganas de poder conocer el centro, están llevando a cabo, el proyecto Misionera, donde 200 familias participan en este proyecto. Sí, es un proyecto nuevo, yo creo que lo importante de NEDA, porque muchas veces en los colegios, tenemos la suerte, los dos colegios, el instituto, la escuela infantil, se estudia muchas cosas, se estudia geografía, se estudia historia, pero no se estudia tu propio entorno. El lugar donde resides. Conoces tu propio entorno, eso en los pasados, yo recuerdo, yo creo que siendo de un barrio, cercano a la Fervencia, yo creo que con 15 o 16 años, ir por primera vez a la Fervencia, no eran los accesos que había hoy, no había esa situación, y hoy lo que promovemos desde NEDA, desde el gobierno, es que los vecinos, tanto los niños, como los padres, aprovechando esa sinergia, que esa coloración, ese apego, pues disfruten de nuestro ayuntamiento, que lo conozcan, que hagan ese trabajo de visualizar, un ayuntamiento que tenemos, que yo creo que es encantador, y que seguramente les anima, a hablar más de él, a protegerlo, y cuando salen a otras zonas de fuera de Galicia, vete aquí, o fuera del Concejo, vente, y Viraneda, que tenemos esta calidad. Me decía un chico de allí, un vecino, y me decía, yo lo más importante, independiente de los viales que hiciste, o la televisión, que hicimos ya en su momento, ya varias mejoras, incluso en su momento, para ver, porque la zona rural, pues el monte de ajos, no daba la señal suficiente, para ver televisión de ferrol, yo recuerdo eso, que dio una satisfacción a todos los vecinos, pues la fibra óptica, fibra óptica, ese acuerdo con telefónica, no acuerdo, porque con una empresa privada no tienes, pero esa mejora, esas propuestas, para que mejore el Concejo, pues se llevó adelante prácticamente, vamos a hablar, en un 70%, quedan cosas por hacer, quedan temas, pues, que se comprometieron a realizar, como eliminación de postes, que en la vía pública, es decir, que están molestando, pero vamos muy avanzados, pero lo más importante, que me decía este chico, era, yo ahora puedo trabajar desde mi casa, porque una, pues una velocidad de 400, 300 megas, aunque pagamos 600, pues no los tenemos, y hay que pelear, para que cada uno reciba lo que le oferta, pero sí, yo creo que, es muy importante, lo que, lo que se está haciendo, para todos, y entre todos, porque aquí, cuando estamos gobernando, NEDA, no es el grupo de gobierno, somos todos vecinos, cuando un vecino de, de la cobeluda, de, de, de la lobeira, de Linares, dice, oye, vea que aquí, hay un bacho, aquí hay, que tenéis que, este contenedor roto, está ayudando, está gobernando, nuestro municipio, por lo tanto, no es un logro, del gobierno, es un logro, de todos y cada uno, de nuestros vecinos. Además, entre otras iniciativas, el pasado mes de marzo, estuvo caracterizado, por el día internacional, de la mujer, y desde NEDA, hicieron diversas actividades. Sí, se hace todos los años, por todos los actos, por la mujer, bueno, eso ya no, nuestra compañera, Ana Rosa, es una persona muy activa, está ahí todos los días, pues, ejecutando proyectos, esas charlas, como lo tiene, ese vídeo, fantástico, que hicieron, pues, una productora, pero con vecinos de NEDA, esas charlas, informativas, y seguimos, yo creo que, tenemos que seguir, pues, bueno, pues, visualizando, una problemática que está, que existe ahí, pero que yo creo que cada día, pues, por lo menos, en nuestro ayuntamiento, va mejorando muchísimo, por lo menos, en nuestro ayuntamiento, yo que tengo por mi profesión, desplazarme a otras zonas de Galicia, estamos en una comarca muy aventajada, en lo que, bueno, pues, a derechos se refiere. Hablando de días internacionales, hoy es el día internacional del libro infantil, y están celebrando la primera edición del certamen, dibuja y pinta, con tu personaje literario favorito. Sí, en NEDA, hay de todo, todos los días. Tenemos las jornadas literarias, el 24, creo que también, con la Universidad de Ferrol, y el libro infantil, pues, también, esa labor importante, que se está haciendo desde el gobierno, para que, bueno, pues, nuestros niños, nuestros chicos, reconozcan, estén trabajando, tenemos la suerte que, yo no sé, vamos, son los padres, inciden mucho en los niños, pero tenemos una, pues, una respuesta fantástica, de los alumnos, pero también de los padres, que ayudan a sus hijos, a, bueno, pues, a celebrar estos días, tan, tan bonitos, lo acabamos de ver, esas galas del cáncer, un ayuntamiento de 5.000 habitantes. Segunda edición de la gala del cáncer, y un éxito, retundo, si ya fue el primer. Personas, en la andaina, otras 1.400 o 1.300, no recuerdo, es decir, la respuesta a todos, cada uno de los eventos que se hace, es fantástica, y se están recuperando cosas, se va a recuperar, pues, para el fin de los mayos, está intentando, pues, la concejala de cultura, Cris, está intentando hablar con las entidades, también, para el 2 de, el 2 o el 3 de mayo, hacer los mayos en edad, es decir, estamos recuperando tradiciones. Con respecto a las andainas, ¿cómo van? Creo que este fin de semana, fue el ecuador justo de esa andaina. Sí, nos queda una, solamente ese viaje del camino de Santiago, Santiago-Fisterra, llegaron, pasaron Dumbría, y ahora queda la última etapa, pero la gente muy contenta, sí, porque la gente hoy en día, necesitamos andar, pero también conocer sitios, y yo creo que la respuesta es fantástica en todos lados, y estas iniciativas que estamos teniendo nosotros, pues, también se están trasladando a otros ayuntamientos, también nosotros copiamos lo bueno de los demás, no vamos a decir que aquí somos, no, lo que intentamos es siempre, pues, coger esas iniciativas tan, tan importantes para la familia, para que, bueno, pues, para mejorar, y que los vecinos, pues, se sientan cómodos, y el lado de las Andáñez fue un éxito rotundo, dos autobuses se están desplazando cada domingo, yo por circunstancias familiares no puedo hacerlo, pero sí, sí está siendo un éxito rotundo. Otra de las cosas que me gustaría preguntarle, porque no sabemos cómo se encuentra ahora mismo la situación, tuvo mucho boom, esa plaga de la couza guatemalteca, ¿qué novedades hay? ¿Cómo se encuentran? Las personas supongo que están con la intriga de qué va a suceder. Bueno, esperemos, es decir, es una plaga que entró desde, se piensa que entró desde Canarias, es fácil por el trasvase de barcos, en estos momentos, este año, hay un decreto de un año de paralización, de plantación, en las zonas afectadas, y por tanto, NEDA, todo que es nuestra comarca, quitando mohecho, cedeira, pues, son zonas que no se puede plantar patata, por lo tanto, como mínimo, hasta el 4 de marzo del año próximo. ¿Y cómo pinta la cosa? Tuvimos una comunicación oficial, y la respuesta de los técnicos, en concreto, del técnico que lleva el tema Antonio, pues, muy bien, dice que va bien la cosa, el problema fue que salieron unos positivos en Muxia, hace unos meses, eso generó, pues, un aplazamiento de dos años más, y hay algún positivo en zonas muy concretas, pero muy pequeñitos. Creo que la, también quedó satisfecha la Unión Europea, los suscriptores de la Unión Europea, en lo, bueno, pues, el trabajo que se estaba haciendo aquí en Galicia, yo creo que hubo unos fallos de coordinación al comienzo, pero que ahora, pues, esperemos que un año, para el próximo año, la gente pueda plantar patatas como siempre. Lo que sí le decimos es que haya responsabilidad, porque si unos están cooperando, que no haya ningún infractor, porque, a pesar de todo esto, de toda publicidad que hubo, pues, hubo siete sancionados en la zona, yo creo que no debía haber ninguno, alguna persona, bueno, yo creo que se equivocó, como mínimo, pero bueno, esperemos que a partir del año 2020, podamos plantar patatas, así nos lo comunica el técnico, los técnicos de Mavegondo, y de la Junta de Galicia. Pues, Ángel Albariño, muchísimas gracias por venir, como siempre, a este espacio abierto, seguiremos atentos de esas novedades, iniciativas que se están llevando a cabo a NEDA, y a ver lo que sucede dentro de dos meses, en esas elecciones municipales. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir, Ángel, y muchísimas gracias también a todos ustedes, por estar ahí al otro lado, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales, o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!